Hey, aquí under un nuevo video informativo del canal Bueno amigos esto es lo que viene siendo mi informativo sobre los estadounidenses todo este tiempo De una modalidad de juego que se vendrá al canal Bueno, de una modalidad es lo que viene siendo varios tipos de juegos Y toda esa cosa no solamente será Minecraft Y lo que tu voz se entrega era por un activo estudio De la computadora Bueno, lo que viene siendo al hotel que tengo Windows 7 Tengo unos micrófonos Todas esas cosas, espero de verdad que me disculpéis Por no avisar que estaré ausente todo este tiempo y todas esas cosas De verdad, os pido disculpas Bueno, yo creo que esto viene siendo todo lo que es el video informativo Solamente hay que decir eso que si me da una modalidad de juego del canal Y porque estuvo siendo bueno por todo este tiempo Ya que ya me he graduado Para esperar una universidad entre el año y el otro año Porque pues chaval Estudios, flipáis, como son aquellos estudios Y bueno, espero que les guste este video informativo Apoyalo para más Nos vemos en los próximos videos, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!